De un día a otro, las temperaturas incrementaron dramáticamente. Esta semana en el desierto suroeste de nuestro estado se registró hasta 110 grados Fahrenheit. Sin duda, condiciones fatales para inmigrantes cruzando por este lugar. Se les acabó el agua, no quieren seguir porque el calor es tanto, no pueden tolerar el calor. Decenas de llamadas de emergencia, inmigrantes que traen teléfonos celulares como su última línea de vida. Jesús nos cuenta su historia gracias a que fue rescatado. Supuestamente nos habían dicho que íbamos a cruzar algunas brechas, pero que no era la gran cosa. Pero ese camino que él creía fácil lo dejó sintiendo que morirían. Su compañero quedó sin poder continuar al segundo día de camino. Empezó como que a convulsionar, ya no alcanzaba bien el aire, no respiraba bien. Sus manos se habían puesto inmóviles, ya no se podía mover. El lunes se convirtió en martes, luego en miércoles. Sin agua y sin comida, ya no sabían si saldrían del desierto con vida. Ya no teníamos agua, se nos terminó el miércoles. Empezamos a encontrar agua de las que había en botellas, así, agua estancada. Y ya empezamos a tomar agua de esa. Al tomar agua estancada, la condición de Jesús y su compañero empeoró. Decidieron rendirse y pedir auxilio. Llamaron al 911 de su teléfono celular. Cuando me empezaron a hidratar ya con el suero, igual hubo un momento en que ya se me borró todo de la mente y ya me empecé a sentir muy mal. Y ya uno de los agentes me dijo, dice, no, si ahorita lo que nos precisa es tu salud y si te vamos a llevar al hospital. Historias similares se viven cada día. Decenas de inmigrantes han sido rescatados del desierto en mal estado tan solo esta semana, especialmente por deshidratación. Cada verano es igual. Ellos muchas veces no oyen lo que les estamos diciendo, que no pueden traer suficiente agua, no pueden caminar, especialmente si tienen alguna condición médica. Gracias. 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 Gracias por ver el video.